Muy buenas a todos chicos, paso a comentar brevemente la situación del canal porque no pude subir videos durante una semana iba a subir un video justo el día que me pusieron un strike porque sí, la razón fue porque me pusieron un strike debido, de hecho ya lo comenté en el canal secundario pero acá lo vuelvo a comentar debido al video narrado que hice de unos hombres metiendo en agua hirviendo a un ser vivo canino, ¿vale? paso a decirlo así muy raramente, muy largo pero ¿por qué toca? si no me censuran, me vuelven a joder debe ser resolvido en el video con, no sé, más censuras que no sé qué voy a hacer porque me sorprendió mucho que le hicieran eso a este video porque como dije fue un video narrado, ni siquiera fue una bioreacción fue narrado, todo estaba censurado claramente sus advertencias obviamente y además que justo en este video yo censuré muchísimas palabras tanto de lo que decía como de lo que se leía así que se me hizo súper raro y como comenté en el canal secundario más que el strike, obviamente me preocupa el strike obviamente, pero más allá de eso lo que me preocupa es si hicieron eso con un video que a mí no me pareció que merecía eso no solo que me lo eliminaran le hubieran puesto restricción de aliso me lo eliminaron pero es que además de eso me pusieron un strike por eso me hizo pensar que le podría pasar a cualquier video y le pasó a cualquier video porque otra cosa que pasó es que me eliminaron también el video en el que pasa a comentar una situación que pasó en Estados Unidos hace un tiempo hace no demasiado pero hace un tiempito una noticia muy fresca de noticia para cuando la publiqué noticia era de un tipo que decidió arremeter contra unas personas en un centro comercial si no estoy mal o en un supermercado como digo no puedo dar muchos detalles porque pues me dejó en el video y eso también o sea le hubieran puesto una restricción de edad que todavía me parecía que era injusto porque ese sí que peor aún es que en ese literalmente solo vas a comentar y dar la opinión al respecto y ya porque muchos canales muchos medios pasaron a hablar al respecto allí ni siquiera mostré el video mostré unas capturas porque de hecho ni siquiera yo tenía el video completo luego ya fue que yo actualizé la página web y dejé el video completo pero bueno ese video también me lo eliminaron y algo que pasó y que no entendí es que cuando me lo eliminaron dijeron que iba a poner otro strike vale o sea iba a pasar los strikes y no sé qué pasó tal vez se hubio hubo un error se arrepintieron no entendí pero pues me dejaron solo con el primero pero sí el segundo video que me eliminaron me dijeron porque lo eliminaron que estaba incitando a la violencia y bueno yo no entendí y que un strike y yo pues me asusté muchísimo yo no marica ya dos strikes en una semana esto ya valió mierda pero parece que no parece que algo pasó y solo me dejaron el primero pero lo cual me sigue pareciendo como mal porque no creo que lo ameritara debido a eso de hecho yo he eliminado bastantes videos del canal la mayoría super antiguos pero que pues me preocupa un poquito porque pienso que pues últimamente con la censura y que además pongo el texto encima cuando van a haber reacción pues yo pienso que más que suficiente esperemos no pase nada así que pues nada eso simplemente tener más precaución y empezar a decir las palabras así sea un poco más largo muy tedioso pero con tal de que no me jodan más el canal otra cosa muy importante que ahí se me olvidan pues comentarles que debido a lo que pasó me quitaron la monetización ¿vale? así que sí o sea de por sí no había hecho mucho pero un poquito que había hecho bailas se acabó no sé si me puedo volver a postular y cómo está el proceso pero sí debido a lo que pasó me quitaron la monetización así que estoy jodido o sea el único ingreso que medio ingreso que estoy teniendo ahorita es el de las páginas web así que muchas gracias a todos los que los que sí los que tienen que tomar esos segundos para saltar esa publicidad que como he comentado en otras ocasiones también a la vez me sirve de filtro para que no todo el mundo pueda acceder a ese contenido pues algo oscuro pero a los que la pasan pues les agradezco muchísimo comentar eso y pues ya saben que también tienen la posibilidad de donar algo si quieren siempre está en la descripción en la página web medio por medio de Paypal ¿no? tal vez ponga otra opción en otro momento pero es momento eso y nada pues mañana estaré subiendo el preguntas y respuestas y por ahí otro video que ya hice y ver cómo avanza la cosa ¿vale? chao pues